En tanto, el ministro de Educación, Andrés Navarro, aseguró que son significativos los daños en algunos planteles educativos y que sólo en algunas localidades severamente afectadas ha sido interrumpida la docencia. Patricia Dupre está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Adelante, Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación dijo que trabajan de la mano con el Comité de Emergencias y que en ese sentido sólo se han interrumpido docencias en los centros educativos de las comunidades más afectadas por lluvias. Andrés Navarro descartó además la necesidad de prolongar el año escolar. El plan de contingencia para recuperación de docencia todavía no ha sido afectado. A pesar de que hemos perdido algunos días de clase en esas zonas muy puntuales, en la generalidad de los distritos educativos donde está desarrollándose el plan no ha sido afectado. A propósito de los daños ocasionados por las lluvias, la directora de la UERST dijo que aunque no tienen control de la situación en las centrales eléctricas convencionales porque pertenecen a las distribuidoras, tienen reportes de nuevas microcentrales fuera de servicios en Barahona, Jarabacoa y Monseñor Noel. Estas declaraciones fueron ofrecidas al encabezar una firma de acuerdo que procura la electrificación en centros educativos en comunidades rurales de la zona fronteriza. Es toda la información que tengo por el momento con estos retornos contigo al estudio. Patricia, muchas gracias por este reporte.